Hola, hoy vamos a hablar de la liposición tradicional versus la liposición ultrasonica. En nuestro centro se realizan ambos tipos de liposiciones y vamos a hablar o vamos a debatir con un miembro de nuestro equipo, el Dr. Yandet, que está especializado en ambos tipos de liposiciones y concretamente en la liposición ultrasonica. Bueno, doctor. Gracias, Alfredo. La liposición ultrasonica es un método que ha llegado para quedarse ya hace varios años. Los equipos de ultrasonido asisten la liposición tradicional de manera que se introduce una especie de sonda que es muy parecida a una cánula dentro de los tejidos luego de haber inyectado una gran cantidad de líquido. Esa sonda ultrasonica lo que hace es que emite una vibración muy potente que desprende las células grasas entre sí lo que hace que luego sea mucho más fácil quitarlas con la cánula de succión tradicional, desde luego, porque también se usa la succión tradicional para las liposucciones asistidas por ultrasonido. La ventaja del método es que permite quitar grandes cantidades de grasa con mucho menos esfuerzo, porque como la grasa se desprende mucho más fácil, en personas que hay que quitarle varios litros de grasa, se hace menos esfuerzo para el cirujano y también es beneficioso porque para el paciente, al evitar tanta fricción al pasar la cánula de succión se produce menos dolor posoperatorio, menos inflamación, inclusive hay procedimientos que en otra época se hubieran tenido que quedar ingresados y que con la liposucción ultrasonica se podrían ir a su casa al mismo día, se podría hacer un procedimiento con hospital de día y volver a su casa a las pocas horas. Una ventaja adicional que tiene la liposucción ultrasonica es que también genera cierta mejora en la retracción de la piel. En personas que ya tienen algo de flacidez mínima o leve, se puede mejorar mucho la retracción de la piel con la liposucción ultrasonica. O sea, tiene sus indicaciones. Y te digo yo, ¿para pequeñas cantidades merece la pena hacer la liposucción ultrasonica? ¿Para una mujer que tiene una buena retracción? No, en personas jóvenes que tienen buena retracción realmente es encarecer el procedimiento, la verdad que no. ¿La porta? Una pequeña cartuchera, una liposucción de una rodilla o una papada en personas jóvenes, la verdad que no tiene mucho sentido. Porque de hecho los agujeritos son un poquito más grandes con la liposucción ultrasonica. Sí, suelen ser un poquito más grandes. Me parece que soy el abogado del diablo, yo estoy a favor, pero tengo que decir, eso es un poquito más grande. Sí, hay que hacer unos orificios más grandes porque hay que poner una especie de introductor para poder poner la sonda de ultrasonido que generalmente levanta bastante temperatura y puede quemar los orificios de la piel. Por lo tanto, en la ultrasonica siempre el orificio es un poquito más grande. Tiene otra contra, o sea, contra, como se vea. O sea, un paciente que se hace liposucción de abdomen, por ejemplo, hay que dejarle drenajes, cosa que en la tradicional no se deja. Exactamente, porque hay una mayor incidencia de seromas y de acúmulos de líquido. Exactamente, acúmulos de líquido y durante una semana los pacientes llevan drenaje y están manchando permanentemente durante una semana. Otra cosa que también hay un error, la gente piensa que con este tipo de liposucción ultrasonica no se puede hacer lipofilling. Sí, habitualmente sí, sí se puede hacer lipofilling. O sea, la grasa extraída puede ser utilizada para volver a meter. Sí, sí, perfectamente porque el ultrasonido no rompe las células de grasa. Eso es un concepto que a veces puede estar un poco erróneo. Simplemente desprende las uniones entre las células de los adipositos, que son las células grasas. Desprende las uniones, pero no daña los adipositos. Por supuesto que hay que poner ciertos parámetros a la máquina para que eso no suceda. Desde luego hay que poner una potencia adecuada cuando uno va a hacer un lipofilling para que esos adipositos puedan usarse luego para hacer una lipotransferencia. Claro, entonces, a ver, ¿cuánto usaríamos la liposucción ultrasonica? En los casos en los que hay unos grandes volúmenes, necesitamos una retracción de la piel importante. En aquellos casos, aunque necesitemos los de la grasa, podemos utilizar la liposucción ultrasonica. Y bueno, en los casos más pequeños, utilizaríamos... Podemos usar la liposucción tradicional, sí, perfectamente. Una cosa importante, el sangrado. ¿El sangrado es menor la liposucción? El sangrado suele ser menor por lo que decía antes. Hay mucho menos pasaje de cánula para quitar la grasa. Se hace un poco menos agresivo para el cuerpo cuando usamos los ultrasonidos. Bueno, sumamos. Es un elemento más en nuestro arsenal quirúrgico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!